señores gracias por entrar a un vídeo más te voy a enseñar el magnífico honrón que disparó julio rodríguez por todo el led y otorgando un magnífico perreo por dicho palo otorgado también debo presentar aaron church no para señores el temible gigante sigue dando garrotazo con el bate tengo a presentar esta clase de apariciones de estos dos caballetes pero antes de suscríbete comparte comenta para seguir creciendo chau julio rodríguez está dando de qué hablar esta temporada el pequeño de loma de cabrera está haciendo certero con el bate nada más y nada menos está bateando 247 en lo que va de temporada con un vp de 762 no más ni menos importante se enfrentó a germán versus los mulos del bronx un partido 4 a 1 en el cuarto episodio le dejó un picheo mitad a mitad que julio rodríguez otorgó una línea totalmente descomunal por todo el led y siendo este uno de los honrones más sólido de lo que ha dado en esta temporada con una distancia de 410 con 112 kilómetros por hora dicho ron otorgado perreando lo como de costumbre mi gente descomunal garrotazo por julio rodríguez vamos en la tercera entrada aaron josh se va a enfrentar a ver sus ameles en un partido mi gente que está una a una empatado de un conto de tres y dos le dejó un picheo a 94 millas por hora que aaron josh no lo perdonó y disparó una brutal línea por todo el led poniendo el partido dos carreras por uno para irse arriba los mulos del bronx unos de los bateadores más certeros ha convertido aaron josh en lo que va de temporada el gigante lleva nada más ni nada menos que 16 honrones para la calle 372 la distancia con 116 kilómetros por hora el descomunal garrotazo por el gigante aaron josh dígame que ustedes piensan de esta temporada increíble que está teniendo este esta bestia aaron josh pero antes que nada suscríbete comparte comenta da like para seguir creciendo